Ahora que estamos en cuarentena, no sé, de repente uno piensa muchas cosas y quieres hacer cosas diferentes. ¿Has pensado en darle un hermanito a Andrés? Mira, te voy a decir que en un momento sí lo quise, pero luego cuando Andrés me di cuenta que tenía una energía así como desbocada y que acaba conmigo, la verdad es que ya no. Mira, te voy a decir, mi esposo también ya tiene dos hijos de su primer matrimonio, entonces realmente ya son tres hijos y prácticamente son como si fueran nuestros hijos también, entonces ya con tres hijos es bastante. Ya un cuarto está complicado y ya mi esposo dice que ya terminó. Y él no te lo... No, al contrario, me dice que no, que por favor que se muere. Sí, yo sola que le decía, mi amor, considéralo tal vez en un momento. No, no, yo ya terminé, yo ya terminé. De hecho, para Andrés fue una negociación, fue de yo sé que ya tienes dos hijos, pero yo quiero tener un hijo, vamos a llegar a una negociación y llegamos a la negociación de tener un hijo que fue Andrés. Y pues gracias a Dios llegó a nuestra vida, iluminarla, pero también a acabar con nosotros, entonces... Yo tengo uno de cinco metido en el cuarto, que le dije, voy a hacer una entrevista, papi, por favor, somos un equipo, no salga. Exacto. Bueno, por lo menos a ti te hace caso, a mí me crashe hasta en mis historias. Lo pueden ver en mi Instagram, de repente estoy haciendo una story y llega por acá así a hacer show, yo así, Dios mío. No, 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 yo creo que ya nos quedamos ahí, la verdad. Se cerró el changarro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo importante es que es una gran bendición los niños. Sí, totalmente. No, no, si estás feliz es lo importante, las familias a veces, todo el mundo piensa siempre, y tienes el niño y la niña, ¿pa cuándo? Y tienes el segundo, y otro, y así. Sí, siempre están en búsqueda de la siguiente noticia. ¿No? Exacto. O ya le tenemos que juntarlos, son de la misma edad. Bueno, pero vas a ver que tu hijo y el mío acaban con el lugar en el que estemos. Bueno, pero por lo menos juntos. Pues sí. Y duermen. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina